Hora 23 Hora 23 Hora 23 ¿Será esto posible? ¿Cuáles son las probabilidades de que las gestiones diplomáticas y judiciales lleguen a buen puerto? Son apenas dos de muchas preguntas que se ha planteado hoy el escenario jurídico y político del país a propósito de la situación de este hombre, Víctor Parada. Será uno de los temas importantes de esta noche en Hora 23. Les doy la más cordial bienvenida, amigas y amigos, lo mismo que a mi compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. De esta forma iniciamos la semana acá con Hora 23. Tenemos temas variados que en los próximos minutos ya se los estaremos dando a conocer, así que espérenos. Es momento de dar la bienvenida en las redes sociales a Pitigara Mendy. ¿Cómo estás Paola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sector de redes sociales de Hora 23. Como todas las noches ya le hago la invitación para que usted pueda participar de nuestras publicaciones ingresando a nuestra página de Facebook Hora 23 y también puede empezar a mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Estamos a punto, a punto de culminar el mes de febrero, el que ha sido el más intenso en cuanto a lluvias e inundaciones en el país. Aún se anticipan lluvias hasta mediados del próximo mes de marzo, pero se comenta en el nivel de los expertos que lo peor prácticamente ha pasado. Ha pasado, pero ha dejado una huella importante. Se habla de más de 14.000 familias afectadas en distintos puntos del país, más de 100 municipios que han sufrido daños en su infraestructura y desde luego de cuantiosas pérdidas económicas. También el sector agropecuario ha sido afectado por este periodo de lluvias e inundaciones. Hablaremos en Hora 23 de esos efectos y de los planes que a nivel gubernamental y privado se han impulsado para paliar este panorama de desastres que en su momento causó alarma en el país y que luego en el presente tiene una hora de desafíos para evitar que esos problemas tengan un carácter permanente y se alcancen poco a poco soluciones en la ayuda a las víctimas y en la reparación de los daños materiales. Esta noche también hablamos de nuestros abuelitos, porque es la familia y la comunidad los responsables de que los adultos mayores se mantengan activos socialmente. Está comprobado clínicamente que aquellas personas de la tercera edad que se mantienen activas son personas más independientes, con mayor autoestima, mayor iniciativa y sin duda se relacionan mejor. Es por ello que esta noche conocemos acerca de todas las acciones que lleva a cabo la Universidad Municipal para Adultos Mayores. Así que familia entera tiene que estar atenta para este tema que sin duda es de interés general. En esta jornada se ha celebrado y se celebra en Santa Cruz aún el día de la fundación de ese departamento. 457 años de fundación de Santa Cruz, el departamento más próspero del país, de acuerdo a los datos estadísticos, el motor de la economía nacional y un símbolo de progreso, de pujanza y de confianza en lo que puede ser el futuro en esa región. Hasta hace poco se ha celebrado una sesión de honor como ocurre todos los años. Queremos comenzar con la siguiente nota que hace mención a esta fecha importante para este departamento, para sus habitantes y desde luego para todo el país. Este lunes 26 de febrero se recuerda la fundación de Santa Cruz. Ya son 457 años desde su creación que dejan ver una ciudad de mucha pujanza económica. Bueno, es un día obviamente muy importante, recordemos que Santa Cruz fue la cuarta ciudad en Bolivia que se fundó en la época colonial temprana, ¿no? Y fue fundada por Ñuflo de Chávez, en primer lugar en las cercanías de San José de Chiquitos, pero luego fue por diversos motivos trasladada en un par de oportunidades. Como todo al principio cuesta, Santa Cruz tuvo que pasar al principio por diversos conflictos. En los primeros años de su fundación, Santa Cruz se convirtió sobre todo en una ciudad llamada de frontera, porque constantemente tuvo que tener un conflicto, ¿no?, con los guaraníes. Entonces una característica en los inicios de Santa Cruz fue esta lucha constante, ¿no? Inclusive Ñuflo de Chávez tuvo que matar muchos guaraníes, pero a la vez los guaraníes lo mataron a él, ¿no? A lo que refiere la economía, su inicio fue la agricultura, donde al parecer era la base de su sociedad. Es que era sobre todo una ciudad pequeña, en la colonia lo fue, como le digo, muy dedicada a la agricultura. Luego en el siglo XIX hay ya un boom, cuando aparece el auge de la goma, y muchos cruceños se trasladaron al Beni, de ahí el parecido también que hay entre ambas culturas. Pero no había una población blanco-mestiza, digamos, en cambio esa ocupación se produjo en el siglo XIX y sobre todo fue protagonizada por familias cruceñas. Luego de varios años fue increíble ver cómo es que la capital oriental fue creciendo. Hoy en día es conocida con el sinónimo de prosperidad y calidad de vida. Plantearon, ¿no?, la construcción de la ferrovia oriental, y eso no se cumplió en su momento. Recién empezó el proyecto en la década de los 30, se avanzó en los 40 y finalmente se inauguró a mediados de los 50. Entonces yo creo que el desarrollo de los dos grandes trenes, Santa Cruz-Coromba, Santa Cruz-Yacuiba, la carretera asfaltada Cochabamba-Santa Cruz, finalmente integraron a Santa Cruz al resto. Pero ¿cómo es que su producto interno bruto se triplicó en un lapso de 10 años? La respuesta es en la inversión en otras áreas de la industria y la producción. Ahora esta ciudad cuenta con alrededor de 80.000 empresas registradas. Y vino el famoso boom del petróleo, las regalías, la industrialización de Santa Cruz. Entonces era una ciudad pequeña de 50.000 habitantes aproximadamente. Ahora sobrepasa el millón con mucha industria, mucha actividad de tipo agroindustrial como la soya, etc. Y así que el gran boom, se puede decir, de Santa Cruz se dio sobre todo a partir de los años 40. Quisimos recordar el 457 aniversario de la fundación de Santa Cruz con esos datos de carácter histórico. Datos que nos recuerdan una Santa Cruz de antaño que ha quedado para las postales, pero también para el recuerdo y para el corazón de todos los cruceños y no cruceños que viven en esa linda capital. En homenaje de Hora 23 y Bolivisión a este aniversario importante de fundación de ese departamento. Bueno, el primer tema que abordamos esta noche está relacionado con todas aquellas inundaciones que se registraron en los últimos tiempos. Debido a ellas, más de 100 municipios y más de 14.000 familias fueron afectadas. Debido a las constantes lluvias, inundaciones que se registraron en todo el país, es que ahora el municipio de Palca se suma a la lista de lugares afectados por las lluvias, junto con otros cinco municipios. Entre ellos, Luribay, Cairoma, Papel Pampa, San Pedro de Caraguara y Cacharilla. En estos lugares ya se registraron viviendas afectadas, además de cultivos perdidos. Producto de las fuertes lluvias es que el río de Palca se desbordó, provocando que más de 60 viviendas se anegaran. Estas viviendas que se encontraban al borde del río fueron arrastradas, de igual manera el puente principal de ingreso a Palca. Las lluvias no cesan y golpean con más fuerza al norte del país. Los últimos reportes registran alerta en 116 municipios y las familias afectadas son más de 14.000. Hasta el momento, los lugares más afectados por las lluvias son Tupiza, en Potosí, Tiquipaya, en Cochabamba, Humala y Pucarani, en la ciudad de La Paz. Más de 300 viviendas destruidas, 7 fallecidos. Alerta amarilla por las lluvias en 44 municipios de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Pando y Santa Cruz. La alerta naranja persiste en 72 municipios de Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija. Los daños también fueron reportados en las regiones de Yungas y el norte tropical. Una cultura de prevención contra accidentes es lo que se necesita en nuestro país y más aún en estos momentos críticos por los que pasa la ciudadanía, pues muchos no optan por un seguro, un seguro contra accidentes. Algunos de los afectados en Tiquipaya lo obtuvieron. Sin embargo, el porcentaje es mínimo, ya que sólo un 10% de las casas en todo Bolivia cuenta con este tipo de seguros. Como ustedes acaban de ver en la nota, hablaremos de las inundaciones en Bolivia y esta es la publicación donde usted ya puede participar. Balance de inundaciones. Las autoridades municipales aún coordinan con Defensa Civil las labores de evacuación y rescate, además de las tareas para ubicar a las familias en campamentos. Vamos a desarrollar el tema que anunciamos y el tema que estaba mencionado por Piti Garamendi en ese cuadro que, como siempre, invita a su participación. El panorama nacional, específicamente en el sector agrario, tras esta intensa época de lluvias, que aún no ha concluido, pero que ha dejado ya resultados que, lo veíamos en los datos, son de preocupación para un número importante de agricultores. Vamos a hablar del tema con el licenciado Cristian Aliaga. Él es director de Riesgos del Instituto de Seguro Agrario. Buenas noches, licenciado Aliaga. Bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. El gusto es mío. Gracias por permitirnos informar a la población, a la teleaudiencia, sobre lo que es el seguro agrario universal Pachamama y lo que venimos desarrollando con estos desastres que se vienen presentando en diferentes municipios. Hace poco tuvimos a un representante del INSA en Hora 23, pero recordemos, para la gente que quizás no observó ese programa, cuáles son las características, muy brevemente, y la función del Instituto de Seguro Agrario. Bien, el Instituto del Seguro Agrario nace a partir de la Ley 144, que es promulgada en el año 2011 por el hermano presidente Evo Morales, donde dicta 16 políticas que hacen al desarrollo rural agropecuario. Una de ellas es el Seguro Agrario Universal Pachamama y a través de esta ley se crea lo que es el Instituto Nacional del Seguro Agrario. Es a través de esta institución rectora de implementar lo que es el Seguro Agrario Universal Pachamama y hemos venido implementando una primera modalidad, que es el Seguro Agrario orientado a la agricultura familiar, a los pequeños productores que vienen a abastecer con cultivos básicos a los mercados nacionales. Estamos hablando básicamente de papa, maíz, haba, frejol, avena, cebada, cultivos que normalmente son producidos por la pequeña agricultura. Es decir, este seguro, por lo menos en su primera etapa, solo da cobertura a los pequeños productores agrícolas. Sí, estamos, a diferencia de muchas otras políticas que han sido, que se han querido priorizar a la agroindustria, el hermano presidente nos ha mandado implementar esta modalidad de seguro a la agricultura familiar, a las familias más vulnerables. Cuando se habla de seguro, generalmente alguien que contrata un seguro de vida o de otro tipo hace un pago a cambio de justamente eso, un seguro en un campo especializado. En este caso, ¿los productores realizan algún pago o es un seguro de carácter gratuito? Si me permites explicar cuáles son las características de este seguro, la modalidad se denomina pirua, lo único que el hermano... Son tres pasos fundamentales que se tienen que cumplir para beneficiarse del seguro agrario. El primer paso es que el hermano agricultor pueda asegurar su producción a través de llenar este formulario. Un formulario muy sencillo, donde tú puedes advertir, son datos generales de ubicación, datos personales de las personas, los cultivos que están siendo coberturados con el seguro agrario, el lugar donde va a cultivar nuestro hermano productor... Y la superficie. Y la superficie. ¿Quiénes firman este formulario y por qué es importante aclarar esto? Firma el hermano productor. ¿Quién avala que este hermano productor trabaja en su zona? El dirigente de la comunidad. El dirigente va, firma y sella que el hermano agricultor, Juan Pérez, vive en la comunidad y está cultivando. Y lo confirma un técnico del gobierno. Exacto. Y la firma del representante del gobierno municipal, que obviamente en el marco de la concurrencia y de la ley marco de autonomías, obviamente vienen a contribuir también en la implementación de esta modalidad de seguro. Este es el paso número uno. Este es el paso número uno. ¿Cuál es el siguiente? Se registran. Esto se lleva normalmente entre agosto y diciembre del año pasado, donde terminamos de hacer este registro. El segundo paso ya viene a ser propiamente la atención de los siniestros. Y es actualmente en la cual nosotros venimos agarrando y desplegando al equipo técnico para poder atender. ¿Qué tiene que hacer el hermano dirigente? Tiene que hacernos llegar un aviso de siniestro, indicándonos básicamente qué evento es el que ha ocurrido. Vale aclarar que el Instituto del Seguro Agrario trabaja con cuatro eventos climáticos. Sequía, granizadas, heladas e inundaciones. Y no realiza ningún pago por contar con la cobertura de este seguro. Verdad. Me olvidaba. Llenamos el formulario, adjunta su documento de identidad del hermano productor y hasta ahí llega su participación. Quien viene a apoyar económicamente o financieramente esta política importante son los gobiernos municipales y obviamente el gobierno nacional. Muy bien. Con estos antecedentes que son importantes para conocer las características de la cobertura del seguro agrario, a raíz de las inundaciones, ¿a cuántas unidades productivas se piensa alcanzar con este seguro por daños que haya sufrido el sembradío o la producción de algún tipo de alimento? Bien. Es importante aclarar que la cobertura del seguro agrario se extiende hasta que los cultivos terminen su ciclo fenológico. En este segundo momento donde recibimos los siniestros, desplegamos al equipo técnico, que valga un poquito la aclaración, ha sido formado y sigue estándares internacionales de compañías de seguro para hacer una evaluación altamente técnica. Es así que, por ejemplo, hemos formado un pool de técnicos que maneja tablas de daño, maneja equipos de posicionamiento global, utilizamos vehículos aéreos no tripulados, los cuales nos permiten realmente poder evidenciar los daños en los cultivos. Desplegado ese trabajo, ¿cuántos productores han sido afectados por las lluvias? Actualmente nosotros tenemos un reporte como Instituto del Seguro Agrario de 28 municipios, los cuales nos han hecho llegar 51 avisos de siniestro. Actualmente nos reportan más de 10 mil hectáreas. La semana pasada entendemos de que ha ocurrido un siniestro muy importante en el altiplano, que son las heladas. Entonces se han visto afectados en el departamento de Oruro muchos municipios con esta helada y particularmente el cultivo de papa. De los 28 municipios, ¿dónde se encuentra la mayoría que ha recurrido a la cobertura del seguro? Bueno, está una buena parte en los municipios de Potosí, los municipios de Cochabamba y los municipios de Chuquisaca. Básicamente esas tres... Estamos ahí y estamos esperando que muchos otros municipios también nos hagan llegar de manera oficial el reporte de siniestro. Como te comentaba, la semana pasada ha ocurrido la helada, entonces estamos pendientes de que los municipios de Oruro, por ejemplo, nos puedan agarrar y hacer llegar su reporte de siniestro. En el tema de inundación, ya entrando un poco en materia, ha ocurrido una inundación muy seria en lo que es el municipio de San Pablo de Huacareta, que es un municipio de Chuquisaca. Tenemos también una inundación que está siendo evaluada en Cotagaita, que es el departamento de Potosí. De los 28 municipios donde se han registrado este tipo de daños, ¿cuántos productores son los que están siendo afectados por los fenómenos naturales? Bueno, podemos agarrar y hablar de que se han involucrado más o menos 282 comunidades. Vale decir que estamos hablando como unas 100 mil familias que se han registrado. Pero esto tenemos que ir a hacer el trabajo de campo, tenemos que hacer la evaluación, tenemos que levantar la nómina de productores afectados y en función a eso más o menos estaríamos viendo de que de estas 10 mil hectáreas, aproximadamente estaríamos llegando a indemnizar unas 2 mil 500 hectáreas. Vale decir cuánto implicaría en términos de recurso. Estaríamos hablando de 2.5 millones de bolivianos. ¿Por qué del total un 25% solamente de indemnización? ¿Qué pasa con el 75% restante? Históricamente, a raíz de esta evaluación que nosotros venimos realizando, hemos podido advertir de que no decimos que no hay un daño en los cultivos. Sí hay un daño, pero tiene que haber un daño significativo para que el seguro agrario se pueda activar. ¿De qué tipo de daño estamos hablando? Que la producción se vea comprometida en más del 50%. Prácticamente perdida. Que no le permita realmente al agricultor poder solventar a la familia, ¿no? Entonces, ahí es cuando se activa el seguro agrario y viene a indemnizar a cada productor con mil bolivianos por hectárea. Mil bolivianos por hectárea. Mil bolivianos por hectárea. Esta es la cantidad que nos permite llegar. ¿Me recuerda la cifra global que se estima gastar en la cobertura del seguro? En lo que va del reporte, en lo que llevamos, 2.5 millones de bolivianos. No hemos terminado la cobertura. La cobertura va a terminar aproximadamente en junio, cuando ya no estemos cosechando los últimos cultivos en el área rural, ¿no? Entonces, podemos estimar de que probablemente estos siniestros, históricamente nos han llegado más de 300 siniestros, nos han reportado más de 130 mil hectáreas. Un periodo crítico ha sido en el fenómeno de cuando ha ocurrido la sequía, donde como Instituto del Seguro Agrario hemos llegado a indemnizar más de 32 millones de bolivianos. El año pasado hemos cerrado la cifra con 24.5 millones de bolivianos. Este año estamos esperando realmente llegar a máximo unos 15, 18 millones de bolivianos para poder atender estos desastres. ¿Esto por qué? Porque normalmente es un año húmedo y con la humedad los cultivos producen, ¿no? En cambio, cuando viene una sequía y es una sequía prolongada, realmente los cultivos, y por el efecto extenso que tiene la sequía, es que llegamos realmente a pagar un monto importante, ¿no? Usted nos decía que los fondos que se utilizan para el pago de este seguro provienen de los municipios. ¿Cómo se coordina a nivel del instituto con los municipios para el desembolso de los montos que correspondan? Qué buena la pregunta. Mira, es importante mencionar que ya estamos en un sexto año de implementación. Es importante mencionar que hasta el tercer año los gobiernos municipales no apoyaban de manera financiera en la implementación del seguro agrario. es a partir del cuarto año, donde a través de los convenios intergobernativos, que son más de 140 convenios intergobernativos que hemos ido viabilizando con los gobiernos municipales, han venido a apoyar esta importante política. Y muchos de ellos ya el año pasado han inscrito en sus POAS y han renovado la confianza por el trabajo serio que hemos venido y la confianza que han depositado en nosotros al ver el trabajo serio que venimos implementando. Entonces, han inscrito en sus POAS y ya nos han transferido recursos. Aproximadamente su apoyo en lo que cuesta la implementación es un 30%. Este porcentaje viene a variar en función a la línea de pobreza de los municipios. Es decir, eso significa que, por ejemplo, en el caso de un desastre que tenga un costo figurativo, desde luego, de 100 bolivianos, 30 bolivianos son solventados por el propio municipio, allí donde se ha presentado el desastre, y 70% por el gobierno central, 70 bolivianos. Así es. Esa sería más o menos la proporción. Claro que ese 30% es variable en función a la línea de pobreza. Es importante mencionar que los municipios que son seleccionados para esta cobertura tienen que tener una línea de pobreza, tienen que cumplir un indicador de necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y, obviamente, una vocación, que es una vocación agrícola principalmente, no agrícola-pecuaria. Estamos ya finalizando prácticamente el mes de febrero. Se estima, aunque no es el campo de su especialidad, pero seguramente cuentan con datos al respecto, se estima que en marzo se presenten todavía más desastres con lluvias o inundaciones, o habremos llegado ya al tope máximo de estos fenómenos. Por los pronósticos que hemos venido revisando de las entidades oficiales, obviamente se estima, se prevé que van a continuar las lluvias en diferentes regiones del país. Sin embargo, el seguro agrario no solamente cubre la inundación, vamos a estar probablemente atendiendo como la semana pasada, las heladas, las granizadas y probablemente por ahí alguna sequía que también en un primer momento se nos reportó. Cuando ya nos azorquemos a la época de invierno y posteriormente a la de verano. Exactamente. Entonces, es así que vamos a estar atendiendo las diferentes solicitudes. Y como le digo, estimamos que este año no estemos sobrepasando los 15 millones de bolivianos en el tema de las indemnizaciones. ¿Existe? Sí. Concluya. Bueno, el tercer paso básicamente es realizar el pago de las indemnizaciones, que este es igual a un acto público, que lo realizamos con autoridades municipales, autoridades comunitarias, donde ahí de manera directa y en efectivo, pues se les entrega los mil bolivianos a los hermanos productores. Es importante mencionar que en estos cinco años ya de implementación y que hemos cerrado estas campañas agrícolas, el gobierno del Estado plurinacional ha indemnizado más de 88 millones de bolivianos a más de 113 mil 800 familias. Si hacemos un promedio, más o menos estamos hablando de que cada familia ha recibido más de 700 bolivianos. ¿Existe algún proyecto para ampliar la cobertura del seguro, no solamente a pequeñas unidades campesinas, sino a aquellas que tengan un carácter, por decirlo, mediano en la producción agrícola? Sí, como Instituto del Seguro Agrario, un mandato que tenemos es implementar el seguro agrario comercial, que ya tiene otras características y otras particularidades, donde pretende más o menos hacer participar a una entidad, a una compañía de seguros, o sea, vamos a transferir el riesgo, trabajar con la agroindustria, con los medianos y grandes productores, que también tienen una importante participación en lo que es la producción y generación de alimentos, y obviamente como interrector en materia de seguro agropecuario, lo que es la participación del INSA. Actualmente, en este último tiempo, hemos coordinado con la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, con la CAO también, con ANAPO, con los productores de oleaginosas, y obviamente hemos estado trabajando modalidades de seguro comercial para soya, para maíz y para trigo. Para los quinoeros también, valga la aclaración. Se los puede agregar. Le mencionaba, por las estimaciones y los datos que cuentan hasta el momento, los daños a la pequeña producción agrícola, que es la que cubre el seguro del cual estamos hablando, ¿hacen poner en riesgo el abastecimiento a los mercados de algunos productos, o el panorama no es tan crítico en ese sentido? Yo, mira, en Bolivia se cultivan 3.6 millones de hectáreas, de las cuales actualmente el reporte oficial que tenemos de nuestro ente tutor, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, están reportando 51.000 hectáreas. Vale decir que estamos hablando menos del 2% de la superficie que nos han reportado que se cultiva, que está aparentemente como afectada. Eso en el total del territorio nacional. En el total del territorio. Esto que implica que obviamente no va a haber un desabastecimiento de los principales cultivos. Más allá de aquello, obviamente, el gobierno nacional tiene instancias que nos permiten atender de manera pronta este tipo de desastres o de desabastecimiento de alimentos que se pudieran dar. ¿Me retira el porcentaje de superficie cultivada afectada? A nivel de Bolivia se cultiva 3.6 millones de hectáreas. Nos han reportado 51.000 hectáreas. Estamos hablando de que menos del 2% de la superficie cultivada ha sido reportada como afectada. ¿Qué implica aquello? Que no va a haber un desabastecimiento de los principales cultivos en el país. 2%. No es el mismo dato que maneja la Cámara Agropecuaria del Oriente, que esta tarde en una conferencia de prensa habló del 9% de la superficie cultivada afectada por las lluvias e inundaciones. ¿A qué se debe esa diferencia del 2 al 9%? Eso es previsible, como le comentaba. Los hermanos productores normalmente, y no solamente la Cámara Agropecuaria del Oriente, tienden a reportar y a dimensionar, sobredimensionar muchas veces aquello. Está un equipo técnico precisamente evaluando este tipo de reportes. Como le decía, el año pasado, por ejemplo, a nosotros nos han reportado como seguro agrario más de 130.000 hectáreas como afectadas. Evidentemente hay un nivel de pérdida, pero no es importante y no es significativo. ¿Cuánto hemos terminado pagando el año pasado? Lo reitero, 24 millones. ¿Cuánto deberíamos haber pagado si no hubiéramos hecho un trabajo de evaluación? Pues más de 130 millones de bolivianos. Entonces, por eso es importante tener gente formada que pueda agarrar y hacer una valoración exacta de lo que está ocurriendo en los sinistros. En todo caso, lo reiteramos, la magnitud de los cultivos afectados no determinan que se presente una escasez en algunos productos agrícolas y más aún un incremento de precios como suele ocurrir más por un afán especulativo que de otro tipo. Así es. A la fecha, según la información que nos viene llegando, no debería ocurrir aquello. Sin embargo, obviamente estamos a mitad de carrera en lo que es el desarrollo de los cultivos. Entonces, tendremos que esperar a junio para poder agarrar y realmente cerrar las cifras de cómo y hacer el balance general de lo que ha sido esta campaña agrícola 17-18. En junio, entonces, tenemos los datos correspondientes. Exactamente. Muy bien, agradecemos al licenciado Cristian Aliaga, director de riesgos del Instituto de Seguro Agrario, por estas cifras que han sido importantes para conocer la magnitud de los desastres en la pequeña producción agrícola, lo que está haciendo para la reposición de cultivos, el pago del seguro y lo que viene para más adelante en esta gestión. Gracias por su presencia. El agradecido soy yo, Juan Pablo, y bueno, siempre dispuestos a poder compartir la información. Muy bien, será hasta una próxima oportunidad. Nos vamos ahora a un corte y luego seguimos con otro sector de Hora 23. Bueno, es el segundo bloque de Hora 23 y es momento de abordar ese tema con el cual Juan Pablo iniciaba el programa. Se refiere a un boliviano que fue condenado a muerte por transportar droga a Malasia, un tema sobre el cual autoridades de nuestro país ya tomaron acciones. La noticia sobre la orden de un juez de Malasia de ejecutar a la horca a un boliviano por haber sido hallado con medio kilo de droga en su cuerpo, conmocionó a todo el país. Son leyes duras la de Malasia, lo van a ahorcar, por lo menos esa es la sentencia. Hace cinco años, 2013 hasta 2017 que estuve en juicio, porque llegó 450 gramos. Víctor es boliviano, es cruceño. Esta persona trabajaba como carpintero en España, perdió dos dedos. Por tal razón fue despedido. Posteriormente conoce a un empresario sudafricano, a quien a cambio de prestarle dinero hizo que traslade la droga hasta Malasia, donde fue capturado. Este es un precedente, una enseñanza para que los bolivianos jóvenes fundamentalmente, este tiene 30 años Víctor, Víctor Parada, no se metan con cualquier persona extranjera o boliviana que le ofrezca dinero sin ninguna garantía y después lo amenacen de muerte para que lleve. Hay que ayudarle, hay que ayudarle en traductores, en abogados. Un 5 de febrero fue sentenciado a la horca. Su familia sostiene que fue obligado a llevar la mercancía. Pero ya ante una posibilidad solamente de acudir al alto tribunal de apelación, pues es poco probable de poder hacer algo certero, sobre todo para dejar sin efecto esa culpabilidad que ya pesa sobre él. Entonces, estamos ahorita a destiempo, pienso, por más buena intención que tenga el gobierno de querer coadyuvar, pero ya existe una sentencia primera para que dispone la horca. Es sorprendida la situación, la realidad que se está viviendo, sobre todo un boliviano que esté con toda esta situación. Lo más importante sería que, en este caso, el gobierno apoya a la familia para que pueda ser más que todo restituida acá a nuestro país. Da pena porque se trata de un compatriota, pero más en todo teniendo en cuenta que son, como ya mencioné, países así extremistas, ¿no? Entonces, uno lamenta mucho eso porque la forma de cómo se ejecuta causa bastante sufrimiento. Ante esta situación es que el canciller Fernando Guanacuni mandó una representante diplomática hasta el lugar para analizar la situación jurídica del boliviano Víctor Parada. El canciller señaló que este es un tema jurídico, sin embargo, se analiza las alternativas para apoyar al boliviano. Indicó que para aquello es importante tener precisiones del marco legal en Malasia, para los cuales se acudirá al abogado que defiende a Parada en el país asiático. Y cuál es su opinión respecto al tema, puede participar ya de la siguiente publicación. Ciudadano boliviano condenado a muerte. Juez dicta sentencia boliviano con la condena a la horca en Malasia. ¿Usted considera que es una pena demasiado drástica por el gobierno de ese país? La pregunta que formulamos a través de las redes sociales. En la nota teníamos los antecedentes completos del tema. Vamos a hablar de otras características, derivaciones y complicaciones. Y lo vamos a hacer con el doctor Franz Subieta Mariscal. Él es director general de Derecho Internacional, una repartición que corresponde al Ministerio de Justicia. Doctor Subieta, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches, gracias por la invitación. Quizás sea muy útil para nuestros televidentes comenzar a hablar de algunas de las características de Malasia, para que sepamos cuál es el contexto en el cual Víctor Parada, el ciudadano boliviano de 30 años, ha sido condenado a la pena de muerte, es decir, a la horca. Malasia, para comenzar, es una monarquía constitucional, aunque suene algo contradictorio. Efectivamente, es un país que tiene una raíz musulmana profunda, y eso le da una característica particular en su sistema jurídico. Su sistema jurídico está basado en un código de procedimiento penal, como tenemos nosotros, pero asimismo tiene algunos elementos de la sharia musulmana. ¿Qué es la sharia? Es el derecho musulmán. Y si uno hace una revisión histórica de lo que es el derecho penal en el Corán, pues vemos que es un derecho penal draconiano. Estamos hablando de penas corporales, estamos hablando de decapitaciones, estamos hablando de ahorcamiento. Entonces, es consustancial esa relación que tiene el sistema de Malasia con lo que está afrontando nuestro compatriota en términos de la sentencia tan drástica por la aportación de 450 gramos, bueno, no diría ni menos de medio kilo, pero un monto que comparativamente a otros casos no parece ser tan complicado. Enseguida vamos a hablar en detalle del caso de Víctor Parada. Pero decíamos, una monarquía constitucional tiene un rey, que es la máxima referencia del país, pero también un primer ministro que se encarga del área ejecutiva o del gobierno como tal. Así es, efectivamente. Entonces tiene un sistema que es monárquico en términos de su tradición que le decía, real, pero al mismo tiempo tiene un sistema democrático dentro de lo que es el concepto democrático en Medio Oriente y una serie de instituciones, instancias, un poder judicial. A veces uno piensa en abstracto que este es un caso de una sentencia casi arbitraria, ¿no? Dentro de su sistema ellos tienen procedimientos legales y se ha pasado todo ese curso procedimental para poder llegar hasta este punto. Malasia en términos generales también se inscribe dentro de los países, en el mundo tenemos a 141 países que son abolicionistas dentro de los cuales se encuentra Bolivia y que dan 53 al margen entre los primeros en el mundo, por decir que hay un ranking en ejecuciones de sentencia capital. Obviamente está China, está Estados Unidos, está Irán, Irak, Pakistán y obviamente Malasia, ¿no? Entonces estos países en el contexto musulmán, árabe que le estoy hablando, pues tienen sentencias y condenas de este tipo, ¿no? Yo le comentaba a otras cámaras que si él hubiera tocado estar en Arabia Saudita pues la pena ahí es, la decapitación en la plaza pública, ¿no? Por este tipo de delitos. Y bueno, el contexto regional en Medio Oriente y en parte de Asia es ese y esa es la situación que se enfrenta en términos de en dónde estamos jugando, en qué lugar está sucediendo lo que pasa. Un dato más antes de hablar del tema de Víctor Parada en sí. La religión oficial en Malasia es la del Islam y tiene normas muy duras. Por ejemplo, en su legislación se puede condenar a una persona hasta 20 años de prisión si es homosexual y si se da un beso en público con su pareja. E incluso está, usted me corregirá si estoy equivocado, la pena de muerte para quien mantenga relaciones sexuales que no tengan un carácter heterosexual. Es así. Ese delito que usted dice dentro del derecho musulmán se conoce como sodomía. Y evidentemente las relaciones de personas del mismo sexo dentro de las prácticas religiosas es una pena capital. Que también en otros países islámicos, radicales, más ortodoxos, se condena con la pena de muerte. Entonces, esas son las características generales de Malasia desde el punto de vista de organización política y de organización de su justicia con penas radicales como la que hemos mencionado. Tampoco Malasia es un país que se caracterice por un respeto pleno a los derechos humanos. Existen muchas denuncias en la comunidad internacional por violaciones a libertades fundamentales. Efectivamente, un dato importante que hay que tener presente es que de las convenciones importantes, justamente que prohíben la pena de muerte y garantizan los derechos humanos procesales más fundamentales, Malasia no ha ratificado ninguno de los principales tratados que hoy en día inclusive podrían ser muy útiles para la situación que afrontamos. Uno de estos tratados es el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles que claramente establece que ningún país que es miembro, en el caso de Bolivia, nosotros en el 2003 hemos firmado este protocolo adicional, puede permitir una ejecución de pena capital en su país y también tiene la obligación de eliminar todas las normas que vayan en pro de esa pena capital. Entonces, bueno, también en el contexto jurídico es muy claro. Tenemos un país que está totalmente al margen de las principales convenciones de derechos humanos que nos podrían hacer más persuasivos sobre reconsiderar esta situación. Entonces, es este país al que fue a caer Víctor Parada transportando en un viaje a Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, aproximadamente 450 gramos de cocaína. Si hacemos una comparación con la legislación boliviana, ¿qué pasaría en Bolivia si una persona es capturada trasladando en su organismo, su estómago, su intestino, depende del grado de tiempo que tenga la droga en su organismo, esa misma cantidad? Bueno, hay una gradación de penas por la tenencia, el consumo no se pena dentro de un rango, por el tráfico hay un tráfico mayor, ¿cierto? En un rango de penas que varían, son variables, pero bueno, no comparadas jamás con lo que estamos enfrentando. De esto es lo que es una situación muy radical. Ahora, la decisión de condenarlo a la horca se dio el 5 de enero de este año. Estamos en el 27 de febrero. ¿Por qué se tardó tanto en el país en conocer la decisión de la condena a Víctor Parada? Es una buena pregunta y te agradezco. Básicamente los estados tienen protocolos y tienen formas de relacionarse para estos temas. Bolivia y Malasia son parte de una convención, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Bolivia es parte desde el año 70 y Malasia recién en el 91, imagínese. En este tratado los estados tienen la obligación en virtud del artículo 36 de comunicarse la detención y procesamiento de cualquier ciudadano de su nacionalidad. Entonces, es una obligación del Estado de Malasia, que transmitido obviamente por los conductos regulares, ya sea la misión concurrente más próxima o al propio Estado, lo que activa es un sistema complejo de asistencia consular. ¿Qué es la asistencia consular? Básicamente es la posibilidad que esta persona procesada pueda tomar contacto con las autoridades consulares más próximas, pueda recibir asistencia jurídica en su oportunidad, pueda tener la transmisión de su comunicación permanente con esa misión y finalmente hacer lo que el Estado hace en otras circunstancias, cuando sea noticia de esta situación, que es activar todos los mecanismos internacionales para su defensa. ¿Se ha cumplido este procedimiento en el caso de Malasia? Hasta donde nosotros tenemos entendido las declaraciones de la mamá, la señora Silvia, esto se ha mantenido inclusive para ella y para la familia, bastante reservado, hasta si no que ha llegado el momento definitivo de la sentencia. Porque si no fuera la mamá no nos entrábamos quizás de la mamá. Claro que sí, ha venido por la familia y obviamente cuando el Estado toma conocimiento de esta situación, como está ocurriendo en el presente, activamos nuestros mecanismos de defensa legal del Estado, que no solo implica defender al Estado, sino defender a todos sus ciudadanos. Ahora en los últimos días, usted mismo ha sido portavoz de esas gestiones, se han activado varias medidas a nivel consular y diplomático, desde luego apuntando a tratar de revertir esa medida. ¿Cuán posible es que el Estado malayo, a través de la justicia, pueda dar un paso atrás y suspender la pena de muerte? ¿Es una posibilidad real o es algo terriblemente remoto? Mire, los abogados nos movemos en certezas, en verdades, no en especulaciones. El hecho concreto al día de hoy es que tenemos las circunstancias presentes, la condena dictada, pero también tenemos un panorama que es esperanzador, especialmente es el mensaje que nosotros transmitimos a la familia del señor Parada. Este panorama de optimismo se muestra por el hecho de que, por ejemplo, el año pasado se ha aprobado una norma iniciativa del Ejecutivo malayo para que los jueces no apliquen de manera ipso facto la pena de muerte, porque de acuerdo a la Ley de Sustancias Peligrosas de 1952 de Malasia, cuando se tiene el delito de narcotráfico, es automática, la única sentencia posible es la pena de muerte. Entonces, esta norma... ¿Qué es una reforma al Código Penal? Exactamente, es una reforma al Código Penal, si es matenal, hace una reconsideración en la facultad, en el libre análisis que puede hacer el juez para matizar, para cambiar esa posible sentencia. Pero esta norma aún no ha sido aprobada por el legislativo. Ha sido aprobada en una primera instancia, actualmente se encuentra en camino al Senado y después, como monarquía constitucional que decíamos al comienzo, a un viso final por la autoridad real. Pero finalmente es una alternativa que está en camino bajo un principio universal, el derecho penal. Toda norma penal es de aplicación favorable a las personas que están condenadas así. Entonces, se tiene esta alternativa que coincide justamente con los tiempos que se van a manejar para el tratamiento del caso. El caso ha sido apelado en promedio de la investigación que nosotros hemos realizado un caso desde que sale una sentencia hasta que llega a la apelación e inclusive en el Código Penal Malayo hay un último recurso de revisión. Muy extraordinario, pero finalmente existe. Normalmente las personas que esperan en el patíbulo, para llamarlo así, antes de la condena, de la ejecución de la condena, tienen aproximadamente cinco años. Ese es el promedio del tiempo. Pero bueno, la apelación en sí misma va a tomar lo que tenga que tomar y eso podría permitir que durante este tiempo de la gestión procesal todavía se pueda aprobar esa norma y pueda generarse unas circunstancias que permitan la conmutación. Estamos hablando entonces de que nos encontramos en la fase de apelación y esta podría tener una duración de cinco años. Básicamente una apelación tiene una duración de uno a dos años. Es relativo. El Código de Malasia no especifica los plazos como tenemos nosotros. Aquí en el país se habla, y con razón, usted como abogado sabe mucho más del tema, que no hay normas que tengan un carácter retroactivo en la jurisprudencia del campo jurídico, ingresando en una redundancia. En el caso de que se apruebe esta reforma al Código Penal en Malasia, ¿tendrá un carácter retroactivo como para ser aplicada en esta medida y en esta condena a Víctor Parada o regirá desde el momento de su aprobación hacia adelante? Universalmente el principio de la retroactividad de la ley se da en dos situaciones. En materia laboral, en todo lo que beneficie a un trabajador, y en materia penal, en todo lo que beneficie a un reo. Este es el presupuesto universal del derecho que tenemos, que conocemos desde este sistema legal. Obviamente habrá que esperar que esa sea la misma lógica de aplicación, pero como le digo, es parte de un proceso todavía de trabajo. Todo está en un proceso de construcción de conocer a fondo a ese expediente. Justamente ustedes saben que la encargada de negocios de nuestra embajada en Tokio, en Japón, se ha trasladado. Y la función consular que justamente se tiene que ejercer es tener reuniones con el abogado, patrocinante de la familia, tomar conocimiento con las autoridades locales, hacer gestiones, comenzar a tender puentes. Porque más allá de las cuestiones meramente legalistas, yo creo que en situaciones que interesan a dos estados, siempre se abre la posibilidad de hacer que el derecho pueda acomodarse ahí. Ahora, en el mejor de los casos, en el caso de que resulten exitosas las gestiones diplomáticas, consulares y judiciales, ¿qué se puede esperar? ¿Que la pena de muerte sea conmutada por alguna otra pena? ¿Ese es el mejor escenario? Bueno, no es el único, afortunadamente. Revisando el sistema penal de Malasia, también existe una figura en la cual más de la mitad de las personas que están condenadas a muerte están en espera, que es un Board of Pardon, dicen ellos, que sería como un consejo de perdón judicial, que también reconsidera ciertas situaciones, que es una alternativa prevista procesalmente. También existe la posibilidad de que si esta norma se llega a aprobar y hay la posibilidad de hacer el cambio en la instancia que corresponda. Obviamente estamos hablando de una conmutación por otra norma de menos intensidad, determinándose la gravedad del hecho también. Hay diferentes casos que hay que tomar en cuenta en otro contexto de otros países, también en Malasia. Pero, bueno, hay una gradación de normas que van desde la condena a cadena perpetua, incluyendo inclusive castigos físicos, como latigazos, porque le decía que eso es parte de la práctica, en la norma. Hasta otras sentencias de menor intensidad, pero eso es algo que es meramente especulativo por el momento. Yo creo que hay que esperar que a medida que vayan avanzando y consolidándose las bases fácticas del caso, se pueda ver eso. Pero de pronto tenemos esos escenarios. En ese escenario que usted llama especulativo, entonces existe la posibilidad de que se conmute la pena de muerte por una cadena perpetua, que salva la vida, pero deja todavía al ciudadano boliviano de por vida en prisión. Imagínese. Bueno, el valor que está en juego en esta situación es la vida. Es la vida. Tenemos algunos comentarios en las redes sociales a propósito de lo que hemos estado comentando en los últimos minutos. Piti Garamendi nos da esa información. Así es, Juan Pablo, muchos de los televidentes ya estuvieron opinando y participando de nuestra publicación en Facebook Hora 23. Vamos a leer algunas de sus opiniones. Nos escribe Mario Ugarte y dice, yo creo que esos países optan por la pena de muerte ya que no quieren mantener a delincuentes. También nos escribe Luis, dice, a veces muchos quisiéramos una segunda oportunidad. Todos somos seres humanos y podemos equivocarnos. No lo defiendo, pero realmente una historia muy triste la que deben estar viviendo sus padres al saber que su hijo fue condenado a morir. Más en pero irónicamente, con la droga que lo hubiese metido, muchas personas también hubieran muerto por su adicción en un futuro. Dicen ahí, lo que haces, te hacen. Vamos a leer un comentario más que nos escribe Mercedes Ayala y dice, si no lo hubieran descubierto, seguiría traficando droga. Muchas gracias a todas las personas que nos están enviando sus opiniones. Gracias, Piti, por esos comentarios y a los televidentes que nos han hecho llegar su punto de vista. Estamos hablando con el doctor Farán Subieta Mariscal, director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia. ¿Qué le dicen, doctor, esos comentarios? Más que cierta benevolencia, por lo menos en los que hemos leído, encontramos el razonamiento de que el delito de alguna manera tiene que pagarse. Bueno, es interesante. Como toda opinión, respetable. Y hay un abanico muy amplio de este lugar. Obviamente, desde lo que se capta en las redes. Pero yo creo que parte de una reflexión filosófica y humanista, fundamentalmente, que ese es el mensaje que yo le daría a las personas que tienen esos criterios. La señal, y esto decía Víctor Hugo, este famoso escritor francés de la retrocesión y la barbarie en una sociedad es el momento cuando estamos dispuestos a matar a otro semejante. y ese rasgo no es un rasgo evolutivo, es un rasgo de retroceso. Porque independientemente de la gravedad de las circunstancias, el valor de la vida es inapreciable. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Política del Estado el artículo 15 que prohíbe totalmente la pena de muerte. Nos hemos adherido a los principales protocolos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Entonces, somos un Estado que creemos en la vida, creemos en el derecho a la vida y en la cultura de la vida y por lo tanto, abstrayéndonos nosotros de que las circunstancias que tampoco las podemos juzgar que han llevado al Señor para acometer este ilícito, bueno, más allá de aquello, lo que tenemos que defender es la vida y bajo esos principios fundamentales humanistas, creo que nuestro deber como gobierno es poder llevar adelante por él y por cualquier persona que circunstancialmente se encuentre en una situación tenga que necesitar el apoyo y la defensa de su Estado. Y en esa misma línea, usted me dirá si estoy en la línea correcta también, reiterando la palabra, se ha demostrado que en los países donde se aplica la pena de muerte no necesariamente esa medida ha reducido los índices delictivos. Efectivamente, la prueba de que la pena de muerte no ha llegado a lograr la cometida es que siguen ejecutando personas y efectivamente puede parecer disuasiva la violencia quitarte el valor, el bien más preciado que tienes que es tu existencia, pero sin embargo no está comprobado que eso tenga un efecto persuasivo ni reduzca los delitos. Es más, cuando uno ve las estadísticas de Filipinas, seguramente usted ha escuchado el famoso presidente Eduardo que está siendo ahorita procesado por la Corte Penal Internacional porque es el presidente que ha ordenado la mayor cantidad de ejecuciones sumarias inclusive para narcotraficantes, pero en esa región asiática el narcotráfico es una de las cosas más complejas a pesar de esas políticas tan draconianas. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar de que no necesariamente este tipo de soluciones revanchistas porque es parte de una cultura penal de la revancha de la venganza de la punición ojo por ojo diente por diente y como decía Gandhi si hacemos eso algún día todos nos vamos a quedar ciegos no es el caso por eso yo creo que tiene que partir de una reconceptualización inclusive desde las propias bases del sistema penal que para nuestro caso tiene una orientación más restaurativa y no tanto punitiva ni de castigo. Tras estas consideraciones humanísticas como usted la señala volviendo al caso de Víctor Parada existen algunos antecedentes de otros casos en este mismo país Malasia en que una pena de muerte haya sido conmutada por otra hay alguna jurisprudencia que permita establecer que no es una ruta irreversible hacia la muerte la condena a una persona justamente a la orca evidentemente hay ciertas circunstancias casos que todavía preferimos mantener con cierto cuidado por un tema estratégico pero si efectivamente hay casos donde ciudadanos europeos particularmente han tenido una acogida y una conmutación y otros casos no tan favorables pero como todo en derecho es el caso en particular el que se tiene que atender es casuístico y obviamente dadas las circunstancias y dadas los precedentes que estamos comenzando a recolectar a entender a armar en una estrategia jurídica integral que nos va a poder llevar hacia adelante el caso ¿habrá una visión diferente en los juicios hacia ciudadanos europeos respecto a ciudadanos latinoamericanos o de otros continentes? lo mismo que pasa en Estados Unidos en Europa en todo el mundo ciertamente hay factores que pesan pero nosotros creemos y en eso somos convencidos de que la justicia no debería tener color de piel ni nacionalidad por lo mismo esperamos que los argumentos sean suficientemente convincentes muy bien refirámonos ahora a las gestiones específicas que ya están en marcha usted nos comentaba y se ha conocido que la representante diplomática boliviana en Japón que es la embajada más próxima a Malasia se ha trasladado a Kuala Lumpur ¿qué se está haciendo en estos días en cuanto a la presentación de documentación recursos legales gestiones diplomáticas? bueno básicamente la misión se ha constituido recientemente las autoridades así lo han informado básicamente la lógica de esta asistencia es una introducción gradual sobre el estado del proceso la situación también hay que tomar en cuenta cuestiones humanitarias la salud de esta persona son sistemas realmente penitenciarios muy duros en los cuales se necesita una atención médica y humana fundamentalmente esa es la primera etapa después evaluar el expediente tomar contacto con los abogados que están llevando adelante la defensa y después establecer una serie de puentes y contactos a nivel gubernamental y judicial para ver los caminos que se van a explorar eso es lo que básicamente en este momento se está realizando hasta el momento el señor Víctor Parada ha recibido el asesoramiento jurídico de un abogado proporcionado por los tribunales por su familia un abogado privado no un abogado proporcionado por el estado o el sistema judicial malayo no es la familia que justamente ha hecho esfuerzos en su momento su mamá ha viajado inclusive a la audiencia la señora Silvia y obviamente ellos como cualquier persona han asumido la defensa particular del caso hasta obviamente este punto de nosotros ya estamos evaluando todas estas circunstancias para poder hacer la intervención consular necesaria y me imagino que este seguimiento implica también un respaldo al equipo jurídico de defensa de Víctor Parada por supuesto y vale la pena remarcarlo Bolivia desde el año 2009 con la nueva constitución política del estado ha generado un nuevo paradigma que es la defensa internacional del estado y sus ciudadanos a partir de la creación de instancias especializadas como la Procuraduría General del Estado que tiene división especializada en estos temas el Ministerio de Justicia a través de nuestra dirección y obviamente la Cancillería tenemos todo un armazón una estructura institucional que está capacitada para hacer frente a situaciones internacionales lo hemos hecho en su momento con los nueve detenidos en Chile usted bien recordará agotando todos los mecanismos al más alto nivel como no será la excepción de este caso pero bueno lo importante como moraleja es que en estas circunstancias tenemos un aparato de defensa del estado maduro técnicamente profesionalizado y con las capacidades instaladas para poder hacer defensa en diferentes frentes ahora hemos hablado de la primera etapa de acercamientos diplomáticos de poder entender una solución directa que es lo ideal en estos casos pero evidentemente hay una serie de alternativas que el estado las conoce perfectamente y las va a aplicar en su momento si fuera necesario tenemos todavía algunas preguntas antes del cierre de esta entrevista pero antes ya que estamos prácticamente en la hora en punto vamos a conocer las noticias más importantes de este lunes con este sector y Paola Sánchez la policía convocó un total de 192 personas que estuvieron presentes en cercanías de las dos explosiones en Oruro el 10 y el 13 de febrero las cuales recordemos dejaron 12 personas fallecidas y más de 50 heridos para tal efecto el director departamental de la fuerza especial de lucha contra el crimen Johnny Aguilera pidió a estas 192 personas contabilizadas acercarse a la policía para prestar sus declaraciones como testigos sin revelar sus identidades y así poder esclarecer ambos casos por otra parte el presidente Evo Morales informó este lunes que el consejo de reivindicación marítima invitará expresidentes excancilleres delegados de movimientos sociales e incluso gobernadores a que puedan integrar la delegación boliviana que estará presente en las audiencias orales en la corte internacional de justicia de la haya que recordemos iniciarán el próximo 19 de marzo por la demanda marítima y para finalizar las petroleras Campa Coguil con sede en Dubái y Milner Capital con sede en Londres firmaron un memorándum para invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la cuenca madre de Dios en el norte de Bolivia donde se identificó un potencial de 4.000 millones de barriles de petróleo y de 12 trillones de pies cúbicos de gas ya lo decíamos antes de esas noticias las noticias de la hora un par de preguntas más a propósito del caso de Víctor Parada doctor Subieta usted conoce muy bien ese término que se denomina el derecho a la asistencia consular una persona boliviana en el extranjero o cualquier ciudadano de cualquier país que comete algún delito el derecho a la asistencia consular implica solicitar la asistencia jurídica correspondiente a su estado o a su país antes de presentarse a un tribunal en el caso de Víctor Parada recurrió a este mecanismo de defensa hasta donde los antecedentes que conocemos él no ha hecho ejercicio de ese derecho o tal vez no se lo han permitido ejercer él no solicitó hasta el momento la ayuda correspondiente de la oficina consular o diplomática más próxima de Bolivia en Malasia claro nosotros lamentablemente no tenemos una misión en Malasia pero lo que dicta la práctica es que cuando uno está frente a autoridades de otro país siendo detenido procesado perseguido juzgado uno tiene la posibilidad de solicitar que este país se ponga en contacto con la autoridad consular más cercana o una transmisión de estado a estado para hacer conocer esta situación y obviamente el estado en este caso de Malasia Malayo tenía la obligación de comunicar al estado esa situación porque si hubiera llegado anteriormente la situación probablemente hubiera sido diferente porque el estado tiene la obligación de proveer consejería legal contacto permanente de la misión con la persona procesada y tratar de acompañarlo en su defensa como corresponde un derecho adquirido mediante convenios internacionales convención de bienes relaciones consulares de 1963 casualmente Malasia es parte como Bolivia y en su momento esa sí es una obligación internacional para el estado malayo que no la cumplió y por algo tiene la fama que tiene en el panorama internacional es la situación que afrontamos por último la reflexión que puede surgir desde el punto de vista humano y también moral con lo que ha pasado con Víctor Parada un delito cometido en el exterior con las sanciones y con el panorama tan drástico que ahora enfrenta que podemos reflexionar en torno a este panorama bueno la reflexión desde el punto de vista humanista que decía hace un momento es que no importa cualquier circunstancia que una persona esté pasando por cualquier necesidad que le lleve a cometer situaciones jurídicas que no son las más adecuadas no le quita su derecho a la vida el primer principio fundamental es la vida es la protección de ese bien jurídico que es el más importante y que bueno las personas que están en estas circunstancias presionadas por necesidades económicas orilladas por las circunstancias deben pensar varias veces tomar estos caminos tan arriesgados que finalmente tienen desenlaces en este caso es realmente una tragedia pero en otros casos privarse de su familia estar en cárceles extranjeras durante años y realmente pasar toda una serie de circunstancias que son indecibles obviamente el estado tiene la obligación de defender y va a defender entre lo que el derecho le permite pero las circunstancias de las personas es prevenir eso y yo creo que ese es el mensaje de lo que también está pasando además de conocer que cada ciudadano tiene un derecho a asistencia consular y lo tiene que ejercer cuando se encuentre en esas circunstancias por último la preocupación del estado boliviano es la misma por personas como Víctor Parada que ha sido condenado a pena de muerte la misma preocupación le decía por otros ciudadanos que quizás tienen penas menores en otras partes del mundo se despliegue el mismo interés la misma movilización excelente pregunta nosotros tenemos un viceministerio de gestión consular que está siendo gestionado con un plan integral de intervención en los países obviamente a primera mano donde tenemos la mayor población la asistencia consular es un derecho fundamental y ahí donde el ciudadano boliviano esté el estado no lo deja el estado lo tiene que acompañar en el sentido de brindarle no solo la asistencia consular para temas penales sino todos el ejercicio de sus derechos políticos para poder votar sus derechos para poder tener su identidad y conservar todo ese lazo con su estado el derecho consular es uno de los pilares fundamentales y eso hace que el ministerio de relaciones exteriores tenga un viceministerio especializado en eso obviamente la circunstancia de los bolivianos en cárceles argentinas imagínese usted en el Brasil mucho más numerosas también por delitos similares reciben visitas periódicas seguimiento de las condenas en el momento de la liberación la asistencia legal para poder salir extramuro etcétera entonces es un trabajo delicado es un trabajo que se hace en el mundo entero pero obviamente es la obligación fundamental del estado en resumen un ciudadano boliviano se va a otro país pero no deja por lo menos en este campo de tener la protección del estado boliviano la nacionalidad es como la sombra donde vayamos la mantenemos y ahí donde estemos el estado tiene que protegernos e intervenir agradecemos al doctor Franz Subieta Mariscal director general de derecho internacional del ministerio de justicia por la orientación que nos ha brindado en torno a este tema particular el de Víctor Parada que sin embargo va más allá por los caminos que recorrimos en esta entrevista gracias por sus puntos de vista y su aporte desde el aspecto y el estudio jurídico muchas gracias por la invitación otra vez y a servicio de la hora 23 vamos ahora a un corte tras esta entrevista y luego estaremos ya en los tramos finales de nuestro programa bueno tercer bloque de hora 23 y hablamos de todos los abuelitos de los adultos mayores es importante que ellos vivan en un ambiente que favorezca a su autoestima que promueve su independencia que promueve las relaciones sociales sin duda es importante que ellos puedan relacionarse con otras personas también de su edad que puedan compartir recuerdos que puedan divertirse puedan conversar y un lugar donde se pueda valorar toda la experiencia que ellos tienen y que adquirieron a través de tantos años de vida por ello es que existe un lugar muy especial del cual vamos a hablar esta noche y lo vamos a conocer a profundidad y es la Universidad Municipal del Adulto Mayor un lugar muy lindo donde los adultos mayores pueden justamente realizar muchas actividades es un lugar que realiza muchas acciones en beneficio de todos ellos y ya para hablar acerca de ello esta noche nos acompañan dos de sus representantes la licenciada Lady Suárez jefa de la unidad de adultos mayores por una parte licenciada bienvenida ahora 23 y también nos acompaña licenciada Daniela Ginés directora de atención social integral del gobierno autónomo municipal de la paz la hemos tenido ya en más de una ocasión acá en el programa bienvenida gracias por tenernos bueno es momento de hablar y conocer más acerca de esta universidad y de todas las acciones que llevan a cabo a ver desde qué momento desde qué año es que la universidad municipal de adultos mayores llega a formar parte justamente de lo que es la municipalidad paseña así es estamos desde la gestión 2014 con el proyecto de la universidad municipal del adulto mayor y hasta ahora hemos tenido como 700 adultos mayores que han pasado por nuestras aulas hoy más felices que nunca porque tenemos una infraestructura propia para esta universidad más de 700 adultos mayores en aproximadamente cuatro años cierto exacto bueno tres tres años vale muy bien licenciada ya la hemos tenido en varias ocasiones nos ha contado acerca de estos temas relacionados con los adultos mayores y otras acciones que ustedes llevan a cabo y bueno como nace todo este proyecto de poder crear un espacio donde ellos adquieren muchos beneficios y además aportan también como gobierno autónomo municipal de la paz para nosotros es muy importante recalcar la política que nosotros como institución establecemos hacia la población adulta mayor y es muy claro para nosotros entender que la población adulta mayor todavía es muy útil en sociedad y que nosotros creemos en sus capacidades la universidad la consideramos como un espacio no necesariamente de formación sobre todo de refuerzo y potenciar las capacidades que ellos ya han adquirido nosotros partimos desde la primicia de que ellos ya son sabios simplemente necesitamos organizar esa sabiduría y ponerla al servicio de la sociedad con algunas herramientas que consideramos pueden servirles para actualizar sus conocimientos hemos tenido historias tan maravillosas de adultos mayores que nos han ido demostrando que el último minuto en el que tú dejas de vivir es el minuto en el que te rindes pero mientras quieras seguir aportando puedes hacer maravillas claro y es responsabilidad de todos nosotros de las familias de los amigos de todo el entorno de que estos adultos mayores puedan mantenerse activos y puedan aportar con todo lo que saben con todo lo que aprendieron con toda esa experiencia que tienen son personas muy sabias de las cuales nosotros también podemos aprender mucho y sin duda son importantes en nuestra sociedad es un sector muy importante de nuestra sociedad así es porque nuestra política municipal justamente es tener adultos mayores felices dignos que sigan aportando en la construcción de nuestro municipio y por supuesto en la unidad de la familia y que más queremos que adultos mayores que bueno hasta que Dios diga cuando se van sigan en este camino no este no hay mejor destino para ellos que estar activos los queremos autónomos porque no queremos que sea una carga en la familia ni en la sociedad bien ustedes quieren adultos mayores independientes autónomos felices que sigan aportando a la sociedad así como lo han hecho en todo el transcurso de su vida y bueno ¿cómo logran todo esto? ¿qué acciones lleva a cabo la Universidad Municipal del Adulto Mayor? nosotros trabajamos en tres gestorías importantes en derecho turismo y salud sin embargo también promovemos el desarrollo activo de las capacidades de los adultos mayores con talleres de danza de canto yoga computación a muchos de ellos les encanta ponerse al día con el Facebook el Whatsapp y pasado un tiempo los ves mucho más activos sacándose selfies en la puerta de la universidad claro y además así aprenden hasta poder contactarse con muchos familiares tal vez algunos que viven exterior hay muchos adultos mayores que tienen los hijos en el exterior y si no saben usar el Facebook o el Whatsapp pues no pueden contactarse esto es una facilidad para ellos correcto pero como tú decías también dentro de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social nosotros trabajamos con proyectos que nos permiten relacionar a jóvenes mujeres todo tipo de edades para apoyar a esta población nos hemos dado cuenta como tú decías sabiamente que somos nosotros los que aprendemos de ellos al trabajar en un ritmo intergeneracional es decir jóvenes niños interactuando con ellos también nos aseguramos de que su sabiduría trascienda a veces no nos damos cuenta de lo sagrado que es la vida y el regalo que es estar vivos cuando los ves disfrutar un buen chairito cuando los ves disfrutar un baile enseñarte a bailar la cueca que nos pasa mucho porque lo personal no le apunto mucho ellos nos enseñan cuando los ves disfrutar te das cuenta que es un regalo la vida sin duda licenciada Suárez a ver cuéntanos más acerca de todos estos talleres cuáles son tal vez los talleres más cotizados o que genera mayor inscripción de adultos mayores computación el manejo de redes sociales se ha vuelto vital para ellos es una mera también de conectarse en serio con la familia con la sociedad y no sentirse relegados y por supuesto el baile les encanta tenemos nosotros un ballet de baile en representación del municipio de La Paz tenemos un equipo de fútbol que por fin el año pasado hemos podido ganar los salvos del alto así que por supuesto tenemos y les interesa a todos esto y ellos son porque es importante decir perdón es que todo lo que se lleva allá es demanda de ellos o sea no es que nosotros decimos esto se va a llevar es demanda hoy nos han pedido inglés porque algunos quieren viajar a visitar a los hijos dice queremos básico de inglés entonces nosotros como municipio obviamente recibimos eso como decíamos acá no es que estamos yendo a enseñar sino que ellos son los que piden qué es lo que quieren aprender o recordar o reforzar gracias a las acciones que ustedes llevan a cabo es lo que se cumple justamente como lo presentábamos el tema de esta noche una persona activa un adulto mayor activo tiene incluso mayores iniciativas y ahí vemos los proyectos que ellos tienen viajar al exterior para visitar seguramente a su familia y bueno para ello tienen que aprender inglés ya tienen otras iniciativas van teniendo más y más proyectos no son como a veces pasa que el adulto mayor piensa que porque ya ha pasado muchos años bueno ya solo le queda descansar y a veces se siente un estorbo no ellos tienen más proyectos acá de visitar o incluso otros países para nosotros es muy importante que nuestro adulto mayor no se sienta solo y la universidad ha sido un claro ejemplo de cómo sana la compañía y cómo sana el amor hemos tenido casos de adultos mayores que han formado grupos asociaciones para ir a jugar racquetbol para ir a jugar fútbol mujeres que juntas van y se acompañan a hacer sus exámenes médicos a la peluquería hacen sus trabajos prácticos juntos se han generado historias de amor maravillosas que nos inspiran nunca es tarde para encontrar el verdadero amor pero sobre todo nuevamente recalco esa necesidad del ser humano de aportar y ser útil nosotros tenemos un consejo ciudadano de las personas adultas mayores que están conformados por los líderes de todas las agrupaciones y sectores del adulto mayor y son ellos quienes nos van guiando en cada paso en cada decisión que se dan en los proyectos en el municipio para que también se escuche su voz y se escuche en acción que ellos propongan lo que quieren hacer en su universidad y también en los proyectos que tenemos que importante definitivamente y que lindas las acciones que realiza la universidad municipal para adultos mayores hace un momento hablábamos de los talleres de baile por ejemplo que son uno de los más requeridos por estas personas el día viernes justamente tuvimos un programa de baile especial a Canora 23 y decíamos el baile ayuda a muchas personas de la tercera edad incluso para evitar algunas enfermedades degenerativas como Parkinson o como Alzheimer es una terapia exactamente musicoterapia de verdad de verdad tenemos testimonios de personas adultas mayores que alguna enfermedad los ha postrado el baile el compartir entre sus padres nuevamente han vuelto a caminar y tenemos testimonios de aquello entonces creo que es importante romper la soledad de nuestros adultos mayores que lo hace principalmente entre sus padres y ahí no es lo mismo aunque tenga la familia lo que es estar con sus amigos de verdad les da al final una mirada más optimista de la vida y por eso obviamente nosotros somos muy orgullosos y ojalá que otros municipios imiten estos proyectos que tenemos para adultos mayores cada vez hay más adultos mayores somos una sociedad joven es cierto pero el ritmo de 3.5 de crecimiento contra la otra población menores de 60 que es 1.7 nos obliga nosotros como gobierno municipal obviamente a hacer políticas para nuestros adultos mayores así es y si una parte importante de la universidad municipal es bueno justamente el personal que la conforma los docentes la gente que forma parte y que implementa esas acciones en beneficio de todos los adultos mayores a ver cuáles son las características alrededor de cuánto personal se tiene cómo ellos se van preparando para justamente fomentar todas esas relaciones esa alegría esas ganas de seguir viviendo y aprovechar todos esos años que quedan para los adultos mayores para nosotros es muy importante destacar que esta crisis económica política si bien afecta al número no afecta al corazón de los servidores municipales somos pocos somos casi 10 en total pero generamos también un servicio de voluntariado donde las personas que tengan especialidad en algún arte música en computación vayan y brinden horas de servicio para nuestros adultos mayores lo importante de esto es que cualquier persona que va como voluntario a la universidad municipal termina además aprendiendo muchísimo y termina siendo parte de una familia entonces a veces encuentras a los mismos voluntarios pidiendo consejos a los adultos mayores de herramientas de la vida los voluntarios les enseñan herramientas prácticas pero los adultos les enseñan herramientas de vida hemos tenido voluntarios muy importantes hasta personas del Asia que han venido a enseñarnos origami jóvenes que han decidido emplear el tiempo que ellos saben en tecnologías de información un montón de manejo en Facebook redes para nuestros adultos mayores lo bonito de esto y como decía Ledy son ellos los que eligen en qué quieren capacitarse porque la experiencia abunda solo necesitamos ordenarla creo que es muy importante recalcar también que en el campus que tenemos ahora es un poquito lejos la verdad pero nosotros lo tomamos como una experiencia como un campus universitario donde todos se van cantando en grupo llegan haciendo hasta Chacota que a nosotros nos encanta les permite este campus generar más espacios de pedagogía alternativa por ejemplo tenemos una sala de yoga donde ellos pueden hacer fisioterapia pero fisioterapia activa que les permite además de elongar disfrutar de su cuerpo y reconocerlo como está que linda definitivamente bueno vemos todo ello todos esos beneficios a los adultos mayores en los reflejados en los resultados de la universidad para ellos vemos que hay algunos que incluso han formado parte de talleres importantes salen con proyectos realizan tecinas y demás para nosotros la población porque nosotros trabajamos con varias poblaciones pero la población adulta mayor ha revolucionado en estos últimos años su participación los ves en el jiscanata por ejemplo bailando sin parar y ya terminó el recorrido y hay que decir hasta aquí no más hemos llegado pero ellos quieren seguir entonces realmente ves como esa energía vital sale del corazón y son imparables próximamente los vamos a ver proponiendo también acciones conjuntas en nuestras casas comunales y ahí tú ves como adultos mayores que han tenido entre comillas una vida más fácil están ayudando adultos mayores cuya vida no ha sido tan fácil o que no han tenido tanto acceso a la educación a la salud entonces ves como entre pares como decía Ledy van fortaleciendo esas acciones de comunidad realmente para nosotros son un ejemplo maravilloso una amistad un cariño que nos enamora verdad Ledy cada día realmente realmente creo que en principio fue responder a una política municipal pero ahora sí la presencia de ellos o sea toda esa demanda todo ese cariño que dan a todo lo que hacen nos obliga cada vez mejorar nuestro proyecto y hemos comenzado el año pasado hemos estrenado nuestra infraestructura obviamente ahora estamos estrenando muchas más cosas porque vamos a tener red entonces internet entonces por supuesto que va a ser mucho mejor y bueno por eso hemos comenzado nuestras inscripciones este viernes y al primer día que hemos estado hemos tenido bastante demanda por teléfonos informaciones y que importante es decir bueno estamos en la zona mariscal Santa Cruz en la calle Yacuma entre Alcides Argueras y 26 de mayo cinco cuadritos más arriba del cementerio general yendo por la avenida Collazoyo ahí llega a nuestro campus universitario Y bueno hemos dado a conocer todas las acciones que lleva a cabo la universidad municipal para adultos mayores los beneficios los resultados y para todos aquellos que están despiertitos aún y nos están viendo es momento de hablar de justamente lo que usted nombraba las inscripciones han comenzado el día viernes hasta cuándo hasta qué fechas se extienden y cuáles son los requisitos para que los adultos mayores se puedan sumar a esta universidad Lo único es tener 60 más años traer una fotito fondo rojo 3x3 en un folder y una fotocopia de su carnet y nada ahí tenemos nos han demostrado la experiencia gente que terminó solo la primaria otra secundaria tenemos técnicos hemos tenido profesionales entonces es de verdad hay diferencias entre ellos en formación pero que después entre ellos mismos se van igualando se van apoyando entonces no hay diferencia en eso lo único que tienen que saber leer y escribir y nada más entonces estamos ahí todos los días pueden elegir horarios en la mañana o en la tarde para pasar clases tenemos experiencias tan lindas a pesar que es para el municipio de La Paz inclusive hemos tenido el año pasado que han venido de este oruro a pasar clases así llegan también otros departamentos así es entonces yo creo que creo que por eso está el éxito de esto es porque además entre ellos se van pasando la noticia ¿qué más tenemos que hacer? queremos venir a explicarnos que no nos asustamos que nos van a calificar otra vez pero es distinto obviamente la calificación principalmente está en el 50% es la asistencia es lo que pedimos así que no hay muchas condiciones sino solamente las ganas de que ellos tengan de estar abiertos a nuevo aprendizaje a compartir nada más y seguro que esas ganas están presentes en muchos muchos de los adultos mayores y no es en todos licenciada Ginés hablamos de lo que es la universidad municipal para adultos mayores de los beneficios que esta brinda a las personas y bueno es importante así como nombramos los requisitos también hablar acerca del tema de cómo se financia la universidad municipal para adultos mayores porque esto no tiene un costo para ellos cierto el servicio es absolutamente gratuito desde luego pedimos que el adulto mayor pague los pasajes el transporte desde su casa hasta la universidad pero el gobierno municipal de la paz financia al 100% este proyecto hermoso en realidad se ha institucionalizado ya entonces como le dices no a adultos mayores que están organizados y que ellos mismos están exigiendo que se establezcan políticas públicas claras no solo que los protejan sino que potencias sus capacidades creo que el mensaje es muy claro y gracias por la cobertura a cualquier adulto mayor que esté en camita ahora escuchándonos queremos ser muy honestos con ustedes los queremos los extrañamos no piensen que la vida se ha acabado porque se acabó el trabajo porque se acabó la familia porque ya no tienen mucho que hacer hay un espacio donde el corazón de gamelepeños como nosotros les decimos está esperando por ustedes si es que les falta un apapacho en casa pues en la universidad municipal van a tener muchísimos apapachos un sabor a familia y desde luego mucho aprendizaje y mucho deseo de escucharlos prácticamente está hecha la invitación para todos los adultos mayores que nos ven en este momento con ese carisma que caracteriza a la licenciada Daniela Ginés que ya nos ha visitado en otras ocasiones también para finalizar licenciada Lady Suárez algunos teléfonos de contacto o páginas donde puedan tener más información los adultos mayores si nuestro teléfono es el 265-03-52 a ver lo repetimos 265-03-52 si todavía no se ubican exactamente donde es la calle Yacuma estamos en la Colombia en el edificio técnico en piso 7 muy bien hay para dar información y por supuesto para ayudarse al llegar al lugar muy bien agradecemos esta noche la presencia de la licenciada Lady Suárez jefa de la unidad de adultos mayores es otra oportunidad un gusto gracias gracias y de la misma forma de la licenciada Daniela Ginés directora de atención social integral del gobierno autónomo municipal de La Paz licenciada Ginés muchas gracias gracias amigos muy bien nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de hora 23 espérenos bueno amigos llegó la hora de despedirnos feliz de haber compartido un programa más con ustedes que tengan un buen descanso y una excelente semana chao Juan Pablo chao Paola bueno adiós Piti así culmina el primer programa de esta semana que tengan una excelente jornada y gracias por acompañarnos nos encontramos de acá a unas horas familias bolivianas excelente descanso adiós Juan Pablo chao Paola chao Piti en unas horas con hora 23 en este 27 de febrero ya concluyendo el segundo mes del año hasta entonces y gracias por su atención chau chau